¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de MyTimeAtPortia. Chicos, hoy es lunes, día 1 de la primavera del tercer año, si no me equivoco. Y bueno, Surbilina ha conseguido acertar con el alcalde Gale en su prueba de amor y hoy tenemos que convencer al señor Russo, que es su sirviente, de que nosotros vamos a poder cuidar de Ginger tan bien o mejor que él. Así que bueno, tendremos que responder a unas cuantas de sus preguntas y ya está. Buenas noches. Buenas noticias, perdón, tal vez. He estado conversando con mi maestro por carta sobre el estado de Ginger. Es un poco proceso lento, pero ha encontrado un diagrama de una máquina de terapia antigua para una enfermedad similar. Acabo de recibirlo por carta y quería compartirlo contigo. No es una cura, ¿vale? Pero es posible que sirga para alargar la vida de Ginger. El texto antiguo no era definitivo, así que mi maestro ha tenido que suponer varias cosas. ¿Puedes ayudarme? Claro, quiero ayudar a Ginger. Gracias, te lo agradezco. Aquí está el diagrama para esta lámpara de terapia. Cuando termines, instala en la clínica. Cuento contigo. Gente, que Ginger se muere. Es verdad. Por cierto, ¿qué hago con ropa de invierno? Vamos a cambiarnos la ropa, ¿eh? Ya. Ya mismo. Me tengo que quitar esto. Esto es auténtica basura. Luz de terapia y puesto terapéutico. Aprendidas las recetas. Bueno, ¿qué nos vamos a poner? Pues nuestro traje de Kung Fu, por supuesto. Vamos a poner esto por aquí. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! Nada, traje de primavera. Perfecto. Maravilloso. Y el traje de invierno, pues lo colgamos. Si no me equivoco, tenemos el traje de Kung Fu ya a nivel 48. Perfecto. Vámonos. Ya tocaba cambiarse de ropa. ¡Muy buena, soy uno! Vamos a ver. Gente, tenemos... ¿Cómo está esto? Necesito más tela. O sea, más... Sí, más... Más tela de fibra, más pieles, más... Más. Necesitamos más. Bueno. Recogemos por aquí. Gremio de comercio me da esto. Higgins. Materiales que le han sobrado. ¡Qué majo! Esto por aquí. Y esto por acá. Y tengo más cartas, ¿eh? Cuerpo civil, más pieles. Cofre de la suerte. Vale. ¿Qué me han dado, gente? ¿Qué narices es esto? Escultura de llama. A ver, la vamos a poner aquí en casa, claro. ¡Hala! Para que os deleitéis con ella. Lámpara de terapia. Lámpara de terapia. ¿Dónde está esto? ¿Se hace aquí? Es lo primero que voy a preguntar. No. Luz de terapia. Y puesto terapéutico. Necesito rollos de cobre. Esto se hacía aquí también, ¿no? No. 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 Lámpara de terapia. Tiene que estar aquí, gente. Vale. ¿Y qué más necesita? Minimotor, ¿no? Qué fácil, ¿no? Para hacer la misión esta. Vale. Ya tenemos... La luz de terapia. Y ahora, pues, lo que vamos a hacer es... Ordenar aquí. Todo automáticamente. Perfecto. Perfecto. Simplemente perfecto. Chicos. Vale. Vamos a poner esto por aquí. Venga. Que siga eso fertilizándose. ¿Y cómo van mis peces, chicos? Ah, ya se han duplicado. Perfecto. Hay que ensamblar la lámpara de terapia. Hay que hablar con el señor ruso. Y tenemos que seguir consiguiendo materiales. ¿Vale, chicos? Bueno, vamos a ver por aquí primero. Este será el señor ruso. Por cierto. Aquí estás. A ver, primera pregunta. ¿Qué es lo que más le gusta a la señorita Ginger? Nada picante, dijimos. ¿Qué tipo de comida le gusta a la señorita Ginger? ¿Frutas, carne o pescado? No me acuerdo, gente. Frutas. ¿Qué es lo que más le gusta a la señorita Ginger? ¿Qué es lo que más le gusta a la señorita Ginger? Hacer manualidades. ¿Cuál es el clima favorito de la señorita Ginger? Un día lluvioso. ¿Cómo que no? Me está poniendo muy nervioso, eh. Bueno, tienes un antojo, ¿no? Por cierto, Oaxx. Te quería preguntarte. Jolines, gente. Te quiero preguntarle a Oaxx. Guiso de carne y champiñones. Vale. Guiso de carne y champiñones. Gracias por todo el trabajo duro del último año, todos. El mayor presentará los trofios a los tres top builders. ¿Gale? ¡Felicidades! ¡Muy bien trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Hombre, estaba! Has tenido suerte este año, pero verás la próxima vez. Lo que tú digas, Higgins. Me voy. Déjame salir, hombre. Yo quería solo venir a aceptar una misión. Bueno, guiso de carne y champiñones y luego iremos a hacer la misión, ¿vale? Vale, a ver. Guiso de carne y champiñones. Canela, carne y champiñón rojo. Por cierto, ¿esto qué pasa con esto? ¡Madre mía, gente! ¡Qué rollo esto, eh! Hemos dicho canela, carne y champiñón, ¿no? Vale, pues ya está. ¡Eh, cuidado! Esto no. Bueno, me sobran los premios, chicos. Voy a poner uno por aquí. Porque ya es que tengo demasiados. Vale, ya tenemos el guiso de carne y champiñones. Y ahora podemos ir por ahí. ¡Eh, cuidado, cuidado! Tenemos que hacer una cosa para una misión, si no me equivoco. Exhibidor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Eh, un exhibidor y ya está. Vámonos. Vale. Ya tenemos aquí una misión. Te regalo. No, regalo, no. Gracias, le daré buen uso. Eso es lo que hacía falta. Aquí hay alguien más con otro antojo, ¿eh? O al menos eso parecía. Igual ha salido ya de aquí. Es probable que haya salido de aquí. Muy probable. A ver. Oax, aquí estás. Toma. Gracias por traerme esto. De nada, hombre. Vale, hay que ir a la clínica, según veo. Así que vamos a ir y vamos a instalar la máquina esta que se supone que va a curar a Ginger. No definitivamente, pero sí que mejorará su estado. No sé si me interesa demasiado esto, la verdad. Porque, a ver, yo me estoy casando con Ginger, ya sabéis, porque se va a morir. Entonces me quedo soltera dentro de poco. Pero si no, pues, a ver, tendremos que aprender a vivir con ello. Un mes. Un mes y ya veremos. Ginger, hija. Un besito, ¿no? ¿O qué? Besito. Venga, hombre. Yo me... Oh, qué bonito, por Dios. Voy a vomitar arcoiris, gente. A ver, Phyllis, tienes un antojo, ¿no? Brazalete magnético. Brazalete magnético. Bra... Brazalete. No tengo. Toma esto. Gracias. Si es por darte algo, hombre. Brazalete magnético... La verdad que me da igual. No voy ni a buscarlo, chicos. Vámonos. Al señor ruso hay que hablarle mañana. Nosotros hemos completado ya... Nuestras movidas. Vamos a ir al museo, que tenemos una reliquia. Oye, ¿y esto me das un bikini? Es un poco raro, ¿no? A ver, voy a vender esto. Voy a vender esto. No, no, no. Eso no. Esto sí. Esto también. Esto también. Y... Ya está. Por lo menos me quito cosas del inventario, gente. Aunque le pierda dinero. Ya sé que no es rentable buscarlo en un día de mercado que sea bajo. Pero... Es que, gente... Me... Me aburro. Con todas las cosas en el inventario. Pieza 4 de la maqueta de la IA. Vale, esto... Cuidado. Que puede ser interesante. Reliquia mediana. Reliquia pequeña. Oye, ¿y aquí qué tal? Mmm... Tengo que venir aquí con piezas. A ver si podemos intercambiar algo. Que puede ser interesante. Mediano, mediano, mediano. Este es mediano, por ejemplo, ¿no? Ah, no. Este es grande. Vale, ahí está. Otro objetito más. ¿Cómo vamos con el tema de recompensas? ¿Eh? Recogido, recogido, incompleto. Me falta una entrega. Nada más. Para conseguir el... El museo yo creo que no lo voy a completar entero, ¿eh? Esto es mortal, chicos. Hemos hecho lo de la pesca y... Y mucho es. A ver si podemos vender alguna cosilla más por aquí. A ver, estamos en 104 de venta. Tampoco es que estemos mal, pero... Podríamos estar mucho mejor. Vale. Ahí lo tienes todo. Hemos ganado 800, ¿eh? Tampoco... Tampoco es poco. Y si dejo aquí esta pieza... Y ahora... Pillamos esto... ¿Podemos fabricar alguna otra cosa? Muñeca de otoño. Viejo hablador. A ver si ya lo hemos donado, chicos. Conseguiremos otras cosas, ¿me entendéis? Vamos a pillar las piezas. A ver si podemos intercambiar algo, ¿vale? Que yo no lo sé. No me queda claro. Pero igual sí. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que sí o que no? A ver. Vamos a ver. No tengo las piezas que me pides. No tengo las piezas que me pides. Tampoco. Y esta sí la tengo. Pero ¿para qué quiero la del búho? Si ya... Si ya lo hemos hecho. No sé si me explico. Objeto pequeño reliquia. No se puede colocar aquí. Eso es objeto especial reliquia. Lo que no entiendo, gente, es que me falta de construcción. Mediano. Mediano. Reliquia pequeña, gente. ¿Dónde pongo la reliquia pequeña? Pequeña obra de arte. Reliquia pequeña. Objeto pequeño o reliquia. Chicos, no sé dónde poner esto. Pero en algún sitio tendremos que ponerlo. Objeto pequeño o reliquia. Que yo sepa, era allí, gente. Mediano o reliquia. Mediano o reliquia. Va a ver, gente. Es que lo tenemos aquí ya. ¿Qué? ¿Qué? Qué lástima, ¿eh? Aquí... La leche, gente. Ese es el pequeño. Madre mía. Lo que ha costado. Bueno, pues ya podemos pillar la recompensa. Parterre de mármol. Muy buena... Muy buena recompensa, la verdad. Sí que sí. Bueno. No sé qué más me falta por hacer ahí. Los de color azul son cosas que construyo yo. ¿Qué es la cosa? Que no sé... Que no sé... Qué me falta a mí por hacer que podamos darle a esta gente. Muy buenas, por cierto, Krex. Bienvenido. Vale, a ver, chicos. Vamos a poner esto aquí. Ahí en medio. Me da lo mismo. Bueno, aquí igual no. Igual me he venido arriba, ¿eh? Mejor ahí. Ahí está. Muy bien. Pues ya tenemos el parterre. Bueno, chicos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver si esto se puede donar al museo. Orejeras. Voy a fabricar unas. Para ver si se pueden donar también. Vale. Ya estaría. A ver, las orejeras se pueden donar. No se pueden donar a ningún museo. Es que eso es lo que me raya, gente. ¿Sabéis? Porque yo veo que las cosas no se pueden donar al museo. Y porque yo procuro revisarlo todo. Pero, pues, digo, se me estará escapando algo. Pero, ¿qué va, gente? Eso para vender y ya está. A ver, lo que vaya haciendo, pues, se vende y ya está. Esto no me he fijado en si se vendía o no. Por eso vamos a hacer otro. Y necesitaríamos un motorcito. Vale. A ver. Estación de ensamblaje. Aquí no dice nada de que se pueda donar al museo ni nada. Pues, no sé. Los objetos de museo de construcción los tendremos que revisar o algo. Porque es que... Ni idea, chicos. A ver. Almacén de productos terminados, 39. 39. Y necesitamos... 90. Tenemos 80, gente. Para mañana lo tendremos, ¿eh? Mañana lo tendremos. Eso seguro. Y aquí ya tenemos los salmones reproduciéndose. Está muy bien también. Pues nada, chicos. Vamos a dormir ya. Y bueno, gente. Pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy. Lo vamos a ir dejando ya. Que llevamos tiempo de sobra. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre... Dadle al like. Y mañana nos vemos. Con más. Chao. ¡Suscríbete al canal! Gracias.